¡Suscríbete al canal! Es cuánta comida, en cuanto a fruta y verdura, se desperdicia al año en valor, bueno, en billones de dólares. Que es impresionante, ¿no? Ay, perdón. Sí, y esto es nada más en la pura cadena de suministro, o sea, no considerando otros factores. O sea, no el desperdicio ya en los restaurantes y esas cosas. Del punto en que nació al punto de entrega de que se pierde bastante. Se pierde el 50% y el valor, se los digo al rato. En los temas de hoy está NVIDIA que sacó un nuevo super CPU, super chip procesador. Con eso ya juntas todo el, digo, ahorita lo mencionas, pero ya juntas el tema de cómo vas a procesar el metaverso y eso, ¿no? Es como que la puntita de la entrada a las nuevas generaciones de procesadores y cosas, ¿no? Sí, sí, sí. También tenemos como tema, pues, los granjeros, rancheros ya están empezando con NFTs, poniéndole NFTs a sus vacas y a toda su agricultura. Y también hay un tema, bueno, queremos hablar de Aeromexico, como dijimos en el podcast pasado. Y de Facebook, Meta, que sacó otros trademarks en temas de metaverso. Regresamos a los temas de metaverso en el podcast. Que sigue con el tema, con eso de las patentes y todo eso, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, sí. Y empezamos muy rápido con NVIDIA que, pues, como dato general, llegó a estar en su máximo en $333 dólares alrededor del 29 de noviembre. Ajá. Después cayó a $213 dólares el 14 de marzo, más o menos, ajá, por ahí. Y hoy, bueno, ayer 24 de marzo estaba en $280, que representa una subida de $280 a $280, de 32%. Y solamente el día de ayer traía... Solamente subió casi el 10%. 10%. Con el anuncio de lo que vas a hablar. Ajá. Que es lo que mencionaban, están en la conferencia GTC, GTC, que es el 21 al 24 de marzo, y mencionaban cómo, de cierta manera, juntaron dos microchips para ser uno que tiene el doble de memoria, mucho mayor eficiencia energética, es de muy buen performance, se puede meter en todo el tema de la nube, un centro de datos impresionante que puedes almacenar ahí. Y lo ven como un microchip para... muy fuerte para todo el tema de infraestructura de inteligencia artificial. Sí, y pues poco a poco, digo, Intel ha sido el más fuerte en tema de microchips, pero poco a poco ha ido perdiendo mercado contra este tipo de empresas que han estado innovando y haciendo cada vez más eficientes a los chips, los microchips en general. También mencionaron que planean despedir alrededor del 12-15% de los empleados que hay en NVIDIA, que representa alrededor de mil empleados. Entonces, con toda esta información muy generalizada, no sé si tú... Me imagino que entonces es más... Están siendo más eficiente toda la producción y todas las cosas. Y también más eficiente desde la producción hasta los mismos... Tengo entendido que traían ahí como que una exclusiva con cierta empresa que se acabe este año o el siguiente, que también les puede generar más ventas en uno de sus chips. Le llaman el ARM no sé qué fregados. Y además que traen todo el tema de... Sí, hubo escasez y que hay escasez y que aparte tú seas de lo mejorcito, pues... Sí. Se llama el Grace CPU Superchip. No traigo el dato de lo que ha crecido en los últimos años, pero ha sido muy exponencial. Entonces, como bien dices ahora, creo que continuará... Sí, de acuerdo. Por ese camino, porque al final de cuentas el producto creo que es súper innovador y es lo mejor que va a haber en el momento y empata mucho, como lo dijiste, con inteligencia artificial y otras cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Que también ahorita que vamos a pasar a los splits, en Villa tuvo un split, ¿no? Hace un tiempecito. No me acuerdo. Creo que se habló en el podcast. Cuatro a uno. No sé, ya no digo, esto no lo tomen como real, güey. Sí. Pero bueno. Se te cruzan de repente cables, digo, no a ti, sino en general en esto, tienes de Yabuz y no sabes si estás hablando de una u otra, de tanto que haga una pausa rápida, de repente hay gente que te habla y te dice, oye, quiero comprar una acción X, que no la sigues. Y a los tres días te dice, oye, ¿qué noticias tienes? Y tú, perme, pues, y no porque compres una, tú la tengo que seguir y ya vamos a ponernos de acuerdo mejor, ¿no? Sí. Este, pero es, digo, es finito, pero pareciera infinito el mercado, hay de todo, entonces no es tan fácil seguir todas las cosas. Sí. Y luego, bueno, segundo tema que queríamos hablar de esto en el podcast pasado porque hubo varias reacciones al tema de Aeroméxico, que se hablaba de primero hace algunos semanas, meses, de cómo llegó a estar en, pues, a tocar abajo del peso y gente tradeando. Es que, es que está cañón, o sea, digo, mucho entre comillas, porque también, y te platico porque de repente me pasaba, este, digo, no es como que esté investigando las cosas que hacen las personas en el sentido de que te dicen cosas. Al final del día tú ves los trades que hay por día. O sea, tienes toda la información de cuántas personas compraron, cuántos vendieron, a qué precio compraron, a qué precio vendieron, qué casa de bolsa, cosas así. Y me pasaba mucho que hablabas con cierta persona que te decía, ay, yo opero en X casa de bolsa y operé un millón de acciones y tú operó 300 mil todo el día. Entonces, es un negocio de que la gente bloquea mucho o pueden bloquear mucho. Pero trae unos datos y lo quiero empatar con temas, a lo mejor psicológicos. Entonces, a mí en lo personal, Diego, se me acercaron al menos cinco o seis personas hablando que se querían meter a invertir en Aeroméxico porque estaba barata. Estaba barata en un peso o en menos de un peso, en centavos, en, 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 y querían, y querían invertir porque estaba barata. Y no me ven, pero hago así como signos de, con corchetes, ¿no? Este, y también se me acercaron compañeros que me dijeron, oye, fíjate que, que cierta persona se está acercando porque quiere invertir en Aeroméxico porque está barata. Estoy hablando más de diez personas. De entrada, eh, me voy un poquito a los datos números. Estuve sacando ahí, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, que fue como en, de hecho, en estas fechas de hace dos años, eh, veintidós, veintitrés, veinticuatro, por ahí una, una, una fecha cuando ya salió la OMC a decir que era pandemia y luego salieron ahí con, con ciertas restricciones y cosas así. Ok. Pero el veintiséis de marzo del dos mil veinte, la acción de Aeroméxico costaba diez pesos. Ok. Entonces, ahí en diez pesos, eh, digo, faltaba ver el, 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 el daño que podía llegar a hacer porque en ese momento creo que no estábamos preparados o no sabíamos, eh, muchos vivimos el tema de la influencia y lo que duró, entonces muchos decíamos, es una influencia y en un mes vamos a andar del tingolilingo y no va a pasar nada. O sea, no, está bien cañón pronosticar lo que iba a pasar. Pero, pero, yéndome a una cronología de los precios de, de Aeroméxico, el, el veintiséis de marzo valía diez pesos, el uno, el primero de abril del veinte, 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 o sea, cerró el año todavía en siete cincuenta y cinco, cerró el treinta y uno de diciembre del veinte, veintiuno en dos setenta y ocho. Y por ahí, de diciembre dieciséis, este, fue el cierre más alto que tuvo, eh, eh, en tres sesenta y nueve. Todavía, el, en esa fecha es cuando ya empezaron a hablar o ese día, un día antes, al siguiente día, perdón, ahí, ahí medio me estoy revolviendo, pero les quería decir algo. Normalmente, eh, hay, hay, hay una frase que dice que, que, que compresen el rumor y vendas en la noticia. Aquí en México, por experiencia visual, este, no es que me conste lo que voy a decir, pero tú ves a veces que va a reportar una empresa en Estados Unidos, y en el día que reporta, sube diez, quince por ciento. Sí. Aquí en México viene el reporte, y, mágicamente, en el camino hacia el reporte, como que, eh, empiezan a anticipar, y también otra vez hago entre comillas, que viene, viene el reporte, y el día que viene el reporte, ya se chutó toda la subida. Sí. O sea, ya le dieron su valor. Aquí somos, pero, yo creo que los mejores operadores del mundo, porque todo mundo anticipa buenos reportes y todo mundo anticipa mal reporte, y empieza a bajar el precio de la acción, y sale una noticia a los quince días, ya que bajó quince por ciento, que una máquina salió mala, o que un proyecto salió malo, y, y bueno, este, te digo que somos adivinos, y, y pasa mucho en el mercado mexicano, y el que haga esto, no me lo va a poder negar, ¿no? Pero bueno, en el caso de México, se empezó a afectar ya el precio de la acción más fuerte, el día que se anuncia, y que se concluye, que se va a hacer una oferta de un centavo, o sea, de un centavo, y la mayoría de los votantes, no eres tú, eh, público inversionista, son otros güeyes, este, eh, que, que se, que van a ofrecer un centavo por tus acciones, ese día, abrió en tres sesenta y nueve, y llegó a estar en uno dieciséis, este, si mal no recuerdo, o, 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 es más, ese día llegó a valer menos de un peso. Sí. En ese transcurso, se empezaron a hacer muchos trades, eh, que era lo que hablábamos, volvió a subir, por ejemplo, el veinticuatro de diciembre, este, eh, de estar el, el dieciséis abajo de un peso, el veinticuatro valía tres dieciséis, el veintitrés valía tres pesos, eh, o sea, se siguió operando la acción, y siguieron haciendo trades, sabiendo que les iban a ofrecer un peso. Yo conozco varias personas, este, que me, que me han dicho, he visto chats, he visto, eh, mails, de, de fotos, de mails, de tal, donde vienen, es que yo no sabía que, que, digo, al final de cuentas, no las quiero vender, a ver, lo que si, lo que hizo Aeroméxico, o lo que pasó con tus acciones, es, si tú tenías cinco millones de acciones, te dieron una acción de las nuevas, o sea, la dilución fue cinco millones a uno, entonces, cinco millones, o sea, ya, prácticamente, pues, tu dinero no vale nada, hoy en día, con la nueva acción, que, que, que ya tiene otro valor, porque ya esas acciones hicieron un split de cinco millones a uno, entonces, eh, para, para, como dato, ese día abrió la, la acción en tres, en trescientos noventa pesos, la nueva Aeroméxico, que, que es totalmente diferente a la vieja, o sea, insisto, si tú tenías viejas, tenías un millón de acciones, porque compraste un millón de pesos en un peso, ahorita tienes, nada, tienes, este, multiplícalas por un centavo, este, pero si las multiplica, pero si te las, si te las, si te dan una acción, te hubieran dado, este, sobre, sobre esos cinco millones, un quinto de acción, o sea, nada, prácticamente, este, esa acción empezó en trescientos noventa pesos, de hecho, creo que hubo una oportunidad, porque en días pasados, iba a costar, eh, doscientos cincuenta y dos pesos, eh, hablando un cuarenta por ciento menos de la que lo colocaron, y hoy en día andaba, si mal no recuerdo, como en trescientos veinte, trescientos cincuenta pesos, por ahí anda rondando, al final del día, su valor justo son trescientos noventa, pero pasa que los que teníamos, porque a mí, si, si me tocó ese caso, los que teníamos deuda de Aeroméxico, te dieron algo de efectivo, y otra parte te la dieron en acciones. Sí. Yéndome a porcentajes, más o menos, si mal no recuerdo, fue como un dieciséis por ciento efectivo, y una evaluación como de sesenta por ciento en acciones. Como quiera, te iluyeron un veinte por ciento, pero no es tan grave como si hubiera sido accionista. Sí. Y si te esperas a que probablemente la acción, este, tienda a costar lo que debe costar, porque hubo un aumento de capital de cuatro mil doscientos sesenta y seis millones de dólares, le dieron valor, este, están con proyectos, eh, limpi, sanearon la empresa, si se quita el COVID y todo eso, creo que, creo que va a seguir avante, entonces, pero es totalmente nuevo la acción que existe, si tú tienes acciones pasadas, y me lo han preguntado de, de que personas que, ah, yo pero no sé dónde, pero oye, ¿qué me va a pasar? A ver, ya no tienes ni dinero, o sea, que te den cinco centavos, es algo simbólico, nada más. Sí. Es como, es como un premio de consolación, muy, muy, muy fregado, pero bueno, sí quería compartir, este, cómo estuvo ese movimiento, y también, eh, porque me pasaba, y me pasaba mucho, de, oye, vamos a hacer, vamos a, vamos a, a cascar con algo que ya sabes que va a valer un centavo y no sabes cuándo te la van a, que la van a cancelar, y después, este, te decían, ya ves, güey, si hubieras comprado en noventa centavos y las vendías en, 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 en uno, en uno, este, en uno, ajá, en uno veinte, te hubieras ganado un treinta por ciento, pues compadre, sí, pero los que se quedaron con posición, el dinero que haya sido, ahorita vale cero, entonces, hay gente que dice, oye, ¿puedes perder en el mercado todo tu dinero? Sí, metiendo todo tu dinero en una acción, y pasando, y haciendo caso omiso a las indicaciones que se dieron, de, vende todo porque esto se va a ir al traste, este, si no, si no haces caso, pues si hubieras perdido como varios que he hablado, pero bueno, espero haber ahí, este. Sí, hubo muchos mensajes de cómo, o sea, de un día para el otro se puede valer centavos a valer trescientos noventa pesos, este, me, me, me acuerdo que me levanté ese día y luego, luego me escribe un amigo, de que, oye, qué pedo que está pasando con Aeroméxico, y yo, pues, de que, de que, y luego te metes a Google, mucha gente se basa de que, oye, en Google de la nada, te metes a Google de que, acción Aeroméxico, precio, salía de que sesenta y seis mil por ciento. Exacto, exacto. Y entonces, claro, mames, ya vende todo de la chinga, y pues era el, el reverse split de cinco millones a uno. Exacto, y date cuenta, el, el wey que se ingentó, que dijo ya, este, cual Bitcoin, cual cripto, cual todo, ya soy millonario, pues no, pelo de cerro porque, este, a ese wey ya no le dieron nada de dinero, entonces. Y había muchas quejas en Twitter a GBM, por ejemplo, de que, oigan, qué pedo, de que desaparecieron mis acciones de Aeroméxico, de que me deben dinero, y que, pues, a ver, wey, o sea, no inviertas en algo que no, o sea, si no estás bien fundamentado. Yo, exacto, y lo que te iba a decir, yo vi, yo vi de repente comentarios de, de raza que se mete en, en temas técnicos, y que les preguntaban, no tengo idea, pues no, claro que no, wey, tú, tú lees grafiquitas, o sea, eso, lo lee una máquina, eh, ahí es donde, y, 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 y ojo, por ejemplo, este, pues yo que trabajo en Actimber, desde el primer día, vendan por favor sus acciones de Aeroméxico. Ahí de repente, insisto, a mí me pasó, y, 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 y me pasaba con, con, con gente, donde, oye, si me están diciendo, no hay manera de que salgas, o sea, no te puedes quedar con esos títulos, te va a llevar el traste, eh, pero, insisto, si alguien me habla a mí, me dicen, oye, a ver, compadre, la indicación es, vende todo, se va a ir a un centavo, no es, yo creo, perdón, es vende todo, se va a ir a un centavo, pero luego al siguiente día subía 20% y te decían, ya ves, cabrón, por hacerte caso, me dejé de ganar ese 20%, es parte del show, entonces, este, pues bueno, queda mucho aprendizaje en esto. Sí, este, paso a temas, a temas NFT, rápidos, que se me hicieron muy interesantes, este, tenemos, o sea, hemos visto cómo ha evolucionado el tema de los NFTs, de ser los, el puro arte y la pura imagen, el puro chango, ahorita ya tenemos. Pero lo importante va a ser eso, ¿no? El blockchain y el contrato, el NFT, eso. Ajá, entonces, ahorita tenemos los assets físicos, tenemos ya bienes raíces, se está implementando. Está bien cañón eso. Tenemos conciertos, güey, para el norte, que está, o sea, yo puedo, al parecer puedo ir para el norte, güey, tengo barra libre ya, porque tengo una cadena de oro, güey, me ofrecieron 150 mil pesos antier, por mi monito, güey, y, pues, ahí lo tengo holdeando, porque, dices tú, güey, está Tecate atrás de ellos y está grupo... ¿Y hubo 100 de esos? ¿Cuántos hubo? Del que yo, o sea, 100 raros, pero el que yo tengo nada más hay 30. Ok. Pero, al parecer, grupo Apodaca también, o sea, lo que me dice la persona con la que lo compré, me dice, güey, pues, ¿qué pasa si, pues, entra Vivero Bus o Volare, no sé quiénes son los que están asociados a Palo Norte? Y te dice, güey, pues, vas a tener de por vida 50% de descuento, güey, porque tienes esa cadena dorada, güey, pues, ¿pa qué lo vendo, güey? A lo mejor me sale, me voy a ahorrar 150 mil pesos a lo largo de mi vida, pues, con esos viajes. Tenemos ahorita también vinos, por ejemplo, alcohol, se está vendiendo con NFTs, y estaba leyendo que ahora están implementándolo, y creo que se tardaron, las granjas, que le pueden poner un sensor a tu vaca, que le ponen la fecha de nacimiento, dónde nació, cuánto pesa, este, y tú puedes estar transfiriendo el valor de esa vaca por medio de NFTs. Lo mismo va a temas, o sea, de agricultura. Que lo comentamos aquí, no sé si, que había una ciudad entera que ya todos los contratos de bienes raíces lo iban a hacer por medio de NFTs, ¿no? Sí, no sé si fue con algún invitado, conmigo no fue, pero está interesante ese tema. ¿Por qué no vienes, güey? Y contestando a la pregunta del día, que también va esto a la cadena de suministros, o sea, ¿cómo los contratos del blockchain pueden ayudar a mayor eficiencia y menor perdón? Pero el 50% de las frutas y verduras se pierden en la cadena de suministro, que equivalen a 100 mil millones de dólares, 100 billones de dólares de pérdida en comida. Deja tú la pérdida monetaria, ¿cuánta gente? O sea, yo creo que no habría hambruna con todo eso. Y luego otro tema que traen es que, oye, pues Italia de repente pelea mucho de que el hecho en Italia, de que esté comienzo en Italia, pues por medio del mismo blockchain lo puede lograr. Bueno, esta iniciativa de las granjas fue hecha por Rob Jennings y traen una tienda ahí que se llama Cattle Proof, que se dedican a enseñarle a los granjeros a cómo hacer de sus vacas a convertirlas en NFTs. Y por último, en tema NFT, tenemos a Mark Zuckerberg, que acaba de meter más trademarks en el metaverso y en el cripto, entre ellas Crypto Tokens, Blockchain Software, Virtual Currency Exchanges, Financial y Currency Trading, Digital, Crypto y Virtual Currencies. Y también están hablando de la implementación en un muy corto plazo de NFTs a Instagram. Entonces, yo había perdido, se había perdido un poco el tema de los NFTs en el podcast al menos y en general, como que se hizo muy tóxico. Estoy viendo que poquito a poquito ya están saliendo en el nombre de empresas más importantes y empresas más importantes. Pero, digo, para terminar, a lo mejor por el tiempo, pero lo que te decía, yo aprendí mucho, por ejemplo, cuando comentamos lo de la ciudad, o comenté lo de la ciudad, que ya iba a usar puros contratos y eso tanto eficientizaba como ya tenías un registro de cada terreno. O sea, ya era algo así y creo que ahí como que empecé a entender más la utilidad y no tanto el oportunismo de empezar a hacer negocio con el güey que paga más o empezar a simular este tipo de cosas, sino ya lo usan como con blockchain y ahí es donde va a terminar o va a derivar el funcionamiento y la eficiencia de estas cosas. De acuerdo. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el miércoles. Ánimo. Saludos. Saludos.